No solo es comprar el vehículo, es lo que viene más adelante, porque coches hay muchos, necesidades hay muchas y personas, bueno, ni se diga. ¿Qué tal amigos y amigos de Refaccionaria Pimsa? El día de hoy estamos aquí con ustedes una vez más en las redes sociales de esta refaccionaria para hablar de temas automotrices. Y el día de hoy vamos a tocar un tema el cual muchas personas tienen dudas, muchas personas no saben qué hacer, ¿a qué me refiero? A el primer auto, cuál comprar, por cuál decidirnos. Y como ya lo hemos manejado en videos previos, aquí no le vamos a decir un modelo a seguir, ¿por qué? Porque coches hay muchos, necesidades hay muchas y personas, bueno, ni se diga. No, hay demasiada variedad, gustos, presupuestos y demás. Así que aquí le vamos a dar los tips, lo que usted debe de considerar antes de comprar su primer vehículo. Ok, sabemos que un automóvil básicamente nos sirve para ir del punto A al punto B, pero hay muchas formas de llegar del punto A al punto B y esas son las que usted debe de considerar. La primera que usted debe de considerar es vehículo nuevo o usado. Hoy en día estamos pasando por una crisis de abasto de semiconductores, que eso está afectando directamente el abasto de vehículos nuevos. Y naturalmente, al no haber vehículos nuevos, los vehículos usados se van por las nubes. ¿Por qué es esto? Oferta y demanda. Antes usted iba a la agencia con el dinero en mano o en cuenta, pues literal callaba billetados al vendedor y el vendedor le decía, escoge el que quieras, siempre y cuando te alcanzara. Hoy en día llegas con el billete en la mano y te dicen no, únicamente te vendo a crédito y hay lista de espera. Es por eso que los vehículos usados están mucho más caros de lo normal. Ahorita tenemos una burbuja inflacionaria en relación al tema de los precios de los usados. Y es por eso que vale la pena analizar a profundidad qué es lo que me conviene, para qué me alcanza, formas de pago. Ok, porque una de las ventajas que tienen los nuevos es la parte del financiamiento. También hay quien presta para coches usados, pero difícilmente usted va a comprarle un usado en particular a crédito. Sí, hay instituciones bancarias que dan crédito a particulares para comprar coches entre particulares, pero no es lo más común. Entonces de ahí analice coche nuevo, coche usado. Si es nuevo, está disponible. Si está disponible, ¿qué costo financiero va a tener? Si es usado, ¿qué costo tiene? ¿Quién se lo va a vender? ¿Cómo va a garantizar que el vehículo está bien mecánicamente y bien legalmente? Que eso es muy importante. Hay muchas historias trágicas en relación a gente que compra coche usado. Y tiempo después le bota un reporte de robo o resulta ser que era remarcado. Entonces todo eso hay que ponerlo en la balanza. Ahora bien, hay que considerar también, y esto es muy importante, ¿me lo van a comprar o lo voy a comprar yo? ¿Por qué le comento esto? Porque no es malo que a alguien le compren un vehículo. Muchos universitarios, mucha gente de preparatoria, obviamente depende de sus padres y los padres son los que compran los vehículos. Pero también hay padres que te dicen, ahí está el auto, tú te haces cargo de él, tú tienes que trabajar para mantenerlo. Y es ahí donde vienen algunos otros problemas. Yo le sugiero que nunca se vaya al límite en cuanto a su poder adquisitivo, en cuanto a su capacidad de pago para comprar el vehículo. ¿Por qué? Porque le falta seguro, le falta mantenimiento, le faltan los incidentes que pudiese llegar a tener. A vehículo más caro, en caso de algún accidente, si usted tiene que pagar deducible, el deducible naturalmente es más caro. Si bien hay pólizas de seguro que están hablando incluso de 0% de deducible en los primeros accidentes o un deducible bajo como es el 5%, pues naturalmente 5% de 500 mil va a ser menor que 5% de un millón. Entonces, tome en cuenta esta parte de no solo es comprar el vehículo, es lo que viene más adelante. Lo voy a poder pagar. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también cuestiones de seguridad. Y cuando digo cuestiones de seguridad, no me refiero únicamente a la seguridad que le pueda brindar el vehículo. Sé que hoy en día hay muchas personas que dicen, yo no necesito un coche que tenga muchos elementos de seguridad activa y pasiva. ¿Por qué? Porque yo manejo bien. Hay que recordar que no somos los únicos que andamos en la calle. Usted puede manejar muy bien. Puede ser que el de al lado no maneje bien y se le estrella. Entonces, tome en cuenta la seguridad del vehículo. Y también tome en cuenta que hoy en día México, América Latina y otros tantos países estamos pasando por una crisis de inseguridad. ¿Por qué le comento esto? Porque es muy triste que hay gente que con todo el sudor de su frente, o bien gracias a que recibió un dinerito, gracias a que el papá tiene gran poder adquisitivo, les compran que el BMW, que el Mercedes-Benz, que el Porsche, que el convertible. ¿Y en qué acaba todo esto? En malas experiencias, robo e incluso secuestros. Entonces, tome también en cuenta esta parte. Tristemente, hoy en día no podemos disfrutar de lo que ganamos, de lo que tenemos, sin que a alguien más se le antoje. Y la falta de estado de derecho en este país hace que eso sea muy sencillo, no salir a robarse algo muy fácil y realmente la impunidad está a todo lo que da. Yo sé que es muy padre traer un vehículo costoso, que es muy padre traer un vehículo que llame la atención. Nada más tome en cuenta que cuando eso compromete su integridad, compromete su seguridad, pues hay que pensarlo dos veces. También hay que tomar en cuenta los consumos del vehículo. Por lo mismo, si a usted le van a dar el vehículo y usted lo va a tener que mantener, créame que se vuelve una renta bastante costosa el tener un vehículo que gaste mucho combustible. Cuando el vehículo es nuevo, cuando uno le pisa, cuando uno anda feliz porque es el juguete que acaba de adquirir, pues por lo general uno literal dice tanque lleno y echa el aguacate. Pero cuando las cosas se complican, cuando tienes que pagar el seguro, la renovación, cuando tienes que pagar el mantenimiento, cuando tienes que pagar tu colegiatura, tu renta, y aparte le tienes que estar echando gasolina de forma frecuente al vehículo, es ahí donde ya empieza a doler. Recordemos que la gasolina no va a bajar y al revés, va a subir cuando menos acorde a la inflación. Entonces tome en cuenta esta parte porque puede ser una rentita y esta rentita incluso puede ser adicional a la mensualidad del coche si es que lo va a sacar a crédito. También le sugiero que tome en cuenta la cuestión de la reventa. Yo sé que los vehículos no son como tal para revender cuando son para uso propio, pero si hay que tomar en consideración que una buena reventa puede ayudar no solamente a vender bien el vehículo cuando uno se tenga que deshacer de él, sino también a venderlo rápido. Ok, muchas veces cuando uno se deshace su vehículo no es porque quiera deshacerse de él, es porque a lo mejor tiene alguna necesidad económica o bien lo va a vender para de ahí comprar alguna otra cosa. Entonces, si usted se va a quedar con un vehículo para toda la vida como un Volvo, por ejemplo, que a menos que lo remate son coches que no son malos, pero en la reventa nadie los quiere, pues va a ser más difícil que haga el líquido ese vehículo o bien lo va a tener que sacar muy por debajo de su valor comercial para que salga rápido. Otra de las cosas que le sugiero conciere es la parte de los robos. Hay vehículos que hoy en día se los siguen robando estando estacionados. Si bien no son ya vehículos nuevos, si son vehículos recientes como VIT, como March, como las Hondas CR-V de generación anterior, como Civic, como muchos otros vehículos que usted sale y el coche ya no está porque se los roban muy muy fácil. Entonces, considérelo porque no nada más es el tema del riesgo, también es el tema del costo de la póliza. Vehículos que tienen mayor índice de siniestro en el caso de pérdida total o robo, tienden a ser más caros sus seguros. Y el último consejo que le voy a dar para que tome en cuenta es también la cuestión del robo de autopartes. Si bien hay vehículos que no los prende uno tan fácil si no tiene la llave, lo que es una realidad es que si usted no tiene un garage o si usted lo va a dejar en la calle la mayor parte del tiempo, considere el robo de autopartes. Hoy en día todos se roban, pero sin duda alguna hay autopartes que son más codiciadas que otras. Entonces, por decir algo, si usted va a tener un Mazda 3 o cualquier Mazda con calaveras de LED, con rines de 17, 18 pulgadas, pues la sugerencia es, además de tomar las precauciones necesarias, como el caso de unas tuercas de seguridad, como el de un seguro de autopartes, también considere que si por algo eso no funciona, pues le va a generar un costo adicional. Así que bueno, estos son algunos de los consejos que hay que tomar en cuenta para comprar su primer vehículo. Yo le sugiero, no se deje llevar tanto por el sentimiento en el primer vehículo, aprenda a manejar bien, cheque lo que significa tener un vehículo en cuanto a costos, en cuanto a responsabilidad, mírale el agua a los camotes y ya de ahí, pues ya de ahí usted se va a su segundo, tercer, cuarto vehículo y ahí sí ya compra el que usted prefiera, el que le llame la corazonada, el que le deje su cartera. Así que bueno, señores, pues aquí en Refeccionaria Pinsa, recuerde que tenemos más de 110 sucursales a nivel nacional, recuerde que Outex es nuestra marca hermana y donde vea nuestros logos, pues puede confiar en nuestras garantías, en nuestros productos, en nuestro servicio al cliente y en nuestros tiempos de entrega. Yo soy Ricardo Guzmán y si la vida y la empresa lo permite, nos vemos en la próxima. Suscríbase al canal. Y recuerden amigos, suscríbanse al canal de Refeccionaria Pinsa y reciban las notificaciones de los últimos videos.